Que somos el motor del mundo Educar es nuestra misión Compatiendo siempre la ignorancia Llevándolos a cada rincón Hola familia Colipro esperamos que esté muy bien un cordial saludo a la distancia en esta nueva segunda temporada de café Colipro esperamos que la primera les haya gustado pero esta segunda sabemos que le va a ser de su utilidad es para usted su familia y esperando que esté muy bien tenemos un programa muy variado con modificaciones que serán de gran importancia y en este mes de octubre por ser el adulto mayor vamos a desarrollar un tema con nuestro compañero Eduardo que nos acompaña en Alajuela con la máster gerontóloga Yolanda Benavides adelante Eduardo Muchas gracias Douglas efectivamente hoy nos encontramos con la máster Yolanda Benavides directora de la asociación de atención integral de la tercera edad de Alajuela Máster en gerontología Muchísimas gracias por estar con nosotros y hoy queremos conversar un poquito acerca de adultez mayor Si Eduardo muy importante tu pregunta El ser humano en sus diferentes etapas debemos de analizarlo y valorarlo de forma integral ¿Verdad? Somos seres no solo fisiológicos sino espirituales, sociales y cuando hablamos de la parte física decimos bueno me preocupa cómo está mi mamá o mi papá y pensamos llémonos a la geriatra ¿Verdad? Y mi papá es hipertenso, es diabético, toma famotidina, toma X o Y medicamento A mi papá está bien, nos hemos preguntado o le hemos preguntado ¿Cómo te sentís papá? ¿Verdad? Y decimos pues es que estás bien, no te falta nada Y la parte emocional ¿Verdad? Entonces siempre tenemos que buscar esas otras esferas como la otra que sería la parte emocional ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy con mi proceso de envejecimiento? ¿Siento que estoy en una etapa en la que me siento satisfecho con las decisiones que tomé? Pero muchas veces encontramos ese adulto mayor gruñón, malhumorado y decimos todos son así No, quizás es porque volvemos a ver hacia atrás y las decisiones que tomamos no son las mejores que tomé y sigo indispuesto por eso Entonces ahí ocupamos el acompañamiento del área de psicología ¿Verdad? Como vos que sos psicólogo Entonces ocupamos hacer una reconciliación con nuestra historia de vida La otra, la social, la de compartir Bueno, resulta que me pensioné y viene la pandemia, nos cayó y nos aisló completamente Y resulta que no volví a ver a mis excompañeros de trabajo, a los exalumnos de la escuela A los vecinos con los que me tomaba un café o a los que iba a compartir un bingo ¿Verdad? Que son tan famosos y resulta que nos aislamos Entonces eso vino a pasearse, como decimos a lotico, en nuestras relaciones sociales Entonces todas estas esferas tenemos que valorarlas Y la otra parte, sentirnos productivos, no importa si tenemos 90 años Y la productividad muchas veces, desde jóvenes nos han enseñado que somos productivos porque ganamos Porque tenemos un ingreso económico, ¿y qué pasa cuando nos pensionamos? Y ojalá si nos pensionamos como con 55 años, súper jóvenes Y llegamos a los 80 años y en mi casa no me dejan hacer nada, Eduardo Entonces, no, necesitamos ser parte importante de aporte en mi familia Entonces a esos hijos e hijas no le quiten a sus padres el ser parte de ese núcleo familiar En donde es importante lo que hacen, porque que yo pueda atender el teléfono, atender la llamada Echarle un ojito al nieto un ratito, compartir, sentirme parte de ese núcleo familiar Mamá, vos me doblas las nadias, sí, yo me encargo de eso Soy parte, me siento parte importante Porque después de que fuiste el motor de esa familia Muchas veces fuiste madre y cabeza de familia Y de un pronto a otro resulta que no puedes ni tender un paño en el tendedero Mamá no gana, mamá no, ¿verdad? Entonces creo que sí es muy importante ver que el adulto mayor Y que hoy los que nos acompañan por este medio Comprendamos que el adulto mayor como ser integral, como me preguntabas, Eduardo Tiene que ver todas esas esferas Y que si nos preocupamos mucho de que mamá tenga un control geriátrico todos los meses Preocupémonos también de que mamá tenga un espacio de socialización Un espacio de actividad física, un espacio de productividad dentro de casa Para que se sienta completo en todas esas esferas como ser humano que es Dona Yolanda, ¿y cómo podemos hacer como sociedad y como sistema educativo Para coadyuvar a contrarrestar la soledad que muchas personas adultas mayores, jubiladas Muchas veces experimentan en sus vidas? Vamos a ver, tenemos dos realidades El adulto mayor que es parte de un núcleo familiar Donde hay varios, ¿verdad? Los nietos, los hijos, el yerno y quizás amplio, una familia amplia O el adulto mayor que vive solito Pero lo más triste, Eduardo, es cuando eres parte de un núcleo familiar y te sentís solo Vieran qué triste es escucharte decirte Mira, yo vivo en una casa con mi familia, con mis hijos, con mis nietos Pero resulta que yo no soy parte de esa familia Entonces, ¿qué debemos cambiar? Primero, hablamos de tiempo de calidad Muchas veces corremos toda la semana Pero resulta que el sábado o el domingo estamos en casa Ese ratito, quitémos el celular, apaguémoslo, echémoslo en una canastita Y ahora sí, compartamos todos Ahí está mamá, ahí está papá, ahí están nuestros adultos mayores Sentémonos a compartir con ellos Los jóvenes tienen que comprender que no somos lo que somos Si no fuera por ellos Entonces, quizás la labor de los padres, de los que ahora tenemos hijos Es hacer conciencia en ellos Porque nosotros venimos, somos como la transición En donde nuestros abuelos nos enseñaban Nos metían hasta un pellizquillo, ¿verdad? Por ahí, y ahora últimamente Nosotros hemos dejado por fuera del juego familiar O de la dinámica familiar A los adultos mayores De volver a posesionar Nosotros como padres de hijos pequeños O de hijos jóvenes, adolescentes A volver a enseñarles el respeto que merecen Nuestros adultos mayores Y de la importancia de darles el espacio De que hablen, de que compartan De que den su opinión Porque, ah no, usted mamá, usted no opine Ya usted está muy mayor para que opine Y antes más bien era todo lo contrario El que tenía la voz cantante era el adulto mayor Es volver a darle dentro de casa Ese valor a la opinión y a la palabra del adulto mayor Y si usted es un adulto mayor que vive solo Puede volver los ojos a otros programas externos Como los centros diurnos En donde las personas pueden venir entre semana Para que socialicen Entonces, muy importante Si vivimos solos Buscar con quien socializar Porque bien decíamos que una pena compartida Es media pena Pero si tenemos una alegría Y la compartimos con alguien También es doble felicidad ¿Cómo podemos nosotros ayudar a Contraversar el sedentarismo Que muchas personas adultas mayores sufren? ¿Y cómo podemos incentivar estilos de vida Más saludables y más activos En la población adulta mayor? Primero es perderle el miedo A la actividad física Es que yo tengo problemas circulatorios A mí me da miedo caerme Bueno, entonces, perfecto Todas esas consultas Todos esos temores son válidos Pero tenemos que buscar una solución Entonces, vamos a ver Tú dijiste algo muy cierto Tenemos que tomar una decisión De dejar el sedentarismo Porque el sedentarismo Nos aumenta los problemas de hipertensión Para las personas con diabetes Tampoco es bueno El sobrepeso mucho menos Entonces, de ahí la importancia De sacar el gatito Para caminar en las mañanas Entonces, si me da miedo caerme Entonces, busco a alguien Con quien caminar Porque no solamente soy yo La que vive en esa cuadra Que es adulto mayor Y quiere salir a caminar Entonces, una buena solución es Busquémonos un grupo De dos o tres vecinas Que queremos empezar Este proyecto De hacer ejercicio Entonces, si nos sale un perro Ya nos defendemos juntas Si alguien se va a caer Nos damos la mano Entonces, es una buena opción Buscar un grupo de amigos Con quien salir a caminar A una hora en donde no nos pegue mucho el sol O muy tempranito Más por las lluvias Ya casi viene el verano Podemos aprovechar las tardes navideñas Por ahora las mañanas Son una buena solución Una buena tenis Que no resbale Un buen equipo Un busito algo cómodo Para salir a caminar Este Porque es importante Por la circulación Si nosotros caminamos El corazón Palpita mejor La circulación mejora Los pulmones respiran Nuestra mente se distrae Vemos el paisaje Salimos de las cuatro paredes Donde están El ejercicio es fundamental Y en esta etapa Después de los 50 En adelante Con mucha más razón Tenemos que ponernos las pilas Con el ejercicio Porque es que yo no tengo plata Para pagar un gimnasio Yo no tengo Y es que si voy me lesiono Si yo comprendo Que en este momento existen Los gimnasios En donde los muchachos Se ponen todos pochotones Y las muchachas brincan Quizás ya nosotros No estamos para brincar Casi que ni yo Porque hace poco Me había lesionado una rodilla Pero si podemos buscar Programas que hay en la comunidad Entonces en todas nuestras comunidades Están surgiendo Programas y proyectos Dirigidos al adulto mayor Para que ese ejercicio No lesione Entonces busquémoslos En las comunidades Ya existen Eduardo Y finalmente doña Yolanda Como nosotros Como personas Que estamos involucradas En el sistema educativo Costavicense Podemos ayudar A proteger Y a garantizar Los derechos De las personas adultas Y mayores Eduardo Como gerontóloga Que es el campo En el que tengo Tantos años De trabajar Y a lo largo Psicológica Patrimonial Les roban Les roban Les roban la pensión Les quitan Sus propiedades Los que violentan Sus derechos Es su propia familia Y no hay nada más terrible Que ver a un adulto mayor Contándote Y narrándote Que es sus nietos O sus hijos Quienes han abusado Patrimonialmente De ellos Y yo digo Sí Tenemos la culpa Como sociedad Porque lastimosamente No existen Planes educativos Que contemplen Ni desde la niñez Ni siquiera A nivel universitario Un módulo Que hable De Que es la vejez Que es el envejecimiento Exitoso Y cuáles son los derechos De esta población Porque quizás Tomando conciencia De que si yo Abuso patrimonialmente Hay una ley Que lo penaliza Que me va a meter A la cárcel Yo lo pensaría dos veces Pero en este momento Que hiciera gente Yo no sabía Que eso era ilegal Claro No podemos declarar Desconocimiento de la ley Pero sí mucha gente Desconoce esto Ni nos preparamos Para atender A un adulto mayor Tenemos en casa Uno, dos o tres adultos mayores Y para el 2025 Millón trescientos mil Adultos mayores En Costa Rica En promedio De dos a tres adultos mayores Por casa Este Y resulta que nadie sabe Cómo los atendemos Ni tampoco pensamos En nuestro propio proceso De envejecimiento Creo que si lo abordáramos Cada año En el plan de estudio Del nivel en el que estemos Costa Rica tomaría Una visión diferente De lo que es Un adulto mayor Y lo que es el proceso De envejecimiento No le tendríamos miedo A envejecer Como ahora que vivimos Una gerontofobia terrible Este Y tenemos que cortar Con eso Entonces yo invito Si usted es docente Y tiene la posibilidad De sacar ese espacio Aunque no estén Los ítems Que usted tiene que abordar En ese semestre En ese trimestre En ese año Sáquelo Usted va a ser la gran diferencia En ese niño Y quizás en los adultos mayores Y va a ser el factor Que cambie El perfil De esa sociedad Que no ama Que no defiende Y que no es solidario Con el adulto mayor Para que usted sea Factor de cambio En ese paradigma Errado Que tenemos De mitos y estereotipos Del adulto mayor Que no son ciertos Porque envejecer Es la mejor etapa De la vida En la que debemos De llegar En las mejores condiciones Le deseamos Una vejez exitosa Pero prepárese desde hoy Estuvimos conversando Con la señora Yolanda Benavides Máster en Gerontología Y directora De la Asociación De Atención Integral De la Tercera Edad De Alajuela A quien agradecemos Que nos hable De este tema Tan importante Y regresamos A Colipro Con Douglas Gracias Eduardo Por esta información Ahora si ustedes Nos permiten Nos vamos a acompañar Con una información Institucional Que sabemos Será de su agrado Ulula Un llamado a aprender Cada vez que se abre Un nuevo periodo De matrícula En Ulula Las personas colegiadas Van a poder encontrar Una oferta De cursos virtuales En distintas áreas Académicas Y que serán Muy útiles En su actualización Profesional Y desarrollo personal Conozca los beneficios De matricular cursos En Ulula Ulula ofrece Una oferta actualizada Con contenidos Prácticos Y útiles Todos los cursos Son diseñados Siguiendo altos Estándares de calidad Por especialistas Con expertiz En cada temática El costo De los cursos Está cubierto Con el pago A la colegiatura Y todos ellos Cumplen con los requerimientos De secades Ulula cuenta Con dos tipos De curso Cursos mediados Los cuales son impartidos Por personas especialistas En cada temática Y cursos autogestionados Los cuales no cuentan Con persona mediadora A cargo Usted puede gestionar Su tiempo Y elegir Cuando realizar Las actividades Ya que estos cursos Tienen únicamente Fecha de inicio Y de finalización Para más información Ingresa a www.ululacolipro.com Ulula Un llamado a aprender Y tal como nos estaba diciendo Douglas Octubre es el mes internacional De las personas adultas mayores Es por eso Que vamos a pasar A escuchar Una nota preparada Por Ailín Araya Gestora académica De Colipro Acerca de la estimulación Cognitiva De las personas adultas mayores Vamos con la información Conocer y comprender La importancia De mantener Un estilo de vida Saludable En todas las etapas De nuestra vida Es vital Para promover Un envejecimiento activo Mantener la mente Activa Es esencial Para conservar Las capacidades Conforme envejecemos Irene Viña Siriniach Psicóloga especialista En adulto mayor Y síndromes demenciales Abordará aspectos importantes De la estimulación cognitiva En adultos mayores ¿Qué es el funcionamiento cognitivo? La cognición Es todo lo que tiene que ver Con el funcionamiento De nuestro cerebro Lo que nos hace pensar O relacionarnos Con lo que nos rodea Interpretar la información Que viene del medio ambiente A través de los sentidos Entonces el funcionamiento cognitivo Implica diferentes áreas No solo está la memoria Sino que está El lenguaje La orientación La atención La capacidad Para ejecutar Diferentes acciones Para planificar Nuestro día a día Y ponernos objetivos Entonces Cuando hablamos De la parte cognitiva En realidad Eso es algo Que vamos desarrollando A lo largo de la vida Y vienen ciertos cambios Con la edad Que son normales En el proceso De envejecimiento Entonces tenemos Que tener muy claro Que no solo es algo Que sucede De la noche a la mañana Sino que día a día Debemos mantener Nuestro cerebro activo ¿Qué es la estimulación cognitiva Y en qué consiste? La estimulación cognitiva Es una intervención No farmacológica Donde se trabajan Las diferentes funciones Del cerebro La estimulación cognitiva Realmente es realizada Por un profesional Donde se evalúa A la persona Si hay alguna necesidad Si la persona Ya tiene algún Deterioro cognitivo Producto de una enfermedad Como el Alzheimer En el cual el objetivo Sería ralentizar Ese deterioro cognitivo Pero también Sabemos que Con la edad Hay ciertos cambios Normales Entonces muchos Adultos mayores O muchas personas Buscan hacer un entrenamiento O sea trabajar Desde la forma preventiva Con acciones Con ejercicios Con actividades Que puedan mantener El funcionamiento cognitivo En las mejores condiciones Para poder compensar Todos esos cambios Que pueden Presentarse con la edad Ejemplos de estrategias Que se puedan realizar Desde casa Para promover La estimulación cognitiva Entonces Me gusta partir Desde el hecho De fomentar la curiosidad No perdamos Esa curiosidad Por aprender algo nuevo Nuestro cerebro Necesita buscar Qué es lo que le motiva Pero también Desarrollar Esa necesidad Por aprender algo nuevo Estudiar algo Que tal vez En otro momento De la vida Por tiempo Por diferentes Situaciones No lo pudimos hacer Entonces Aprendan algo nuevo Un idioma Un instrumento musical Por ejemplo O actividades Más específicas Del día a día Hacer una lista De las compras Del supermercado Por ejemplo Y buscar estrategias Para poder Recordarlas Sin utilizar Lo que escribimos Por ejemplo Si hacemos una lista Un día Empecemos con cinco palabras Y busquemos Relacionar Esa nueva información Y asociar Y asociar esas palabras Tal vez Con algo Que ya conocemos Hacemos una asociación Visual Por ejemplo Podemos ir aumentando Poco a poco Pasar a siete A diez palabras De una lista Que tengamos que recordar O después De que leemos Un libro Leemos las noticias Tratemos de recordar Lo que acabamos de leer Y comentarlo Con otra persona Son algunas estrategias Puntuales Que en nuestro día A día Podemos hacer ¿Por qué es importante La estimulación cognitiva En adultos mayores? La estimulación cognitiva En adultos mayores Es importante En realidad Debemos diferenciarla También De lo que son Actividades cognitivas Entonces La estimulación cognitiva La debe realizar Un profesional Evaluando Las necesidades De la persona Y adecuando Un programa Que se puede hacer De forma personalizada O se puede hacer De forma grupal Esto no quiere decir Que el adulto mayor No pueda hacer Actividades Desde su casa Para mantener Su cerebro activo Y realizar Actividades cognitivas Que potencien Diferentes áreas Por ejemplo La memoria Que es como La más clásica Que las personas Tal vez buscan Ejercicios Y actividades Para mantener En las mejores condiciones Su memoria Entonces Vemos que Muchas veces Recomiendan Sopas de letras Sudocus Crucigramas Lo cual No está mal Está bien Digamos Si la persona Lo disfruta Pero tenemos que saber Que realmente Para proteger Y cuidar Nuestro cerebro Y lo que han demostrado Los estudios Para tener Un envejecimiento Exitoso Es un combo Es un conjunto De varios factores La socialización Personas que se mantienen Activas Todavía Por ejemplo Son voluntarias En algún lugar Siguen sirviendo A la comunidad Además Hacen ejercicio físico Esto es un factor Protector Para nuestro cerebro Y la alimentación Entonces No es solo Realizar Sopas de letras Sino que también Tenemos que trabajarlo Como en un conjunto Para realmente Tener esos efectos Positivos A largo plazo En nuestro cerebro Y ahora Nos vamos Hasta Liberia Guanacaste Para escuchar El testimonio De la profesora Ana Isabel Leon Salazar Quien nos va a brindar Un testimonio Como colegiada jubilada Y también En su vida Como colegiada activa ¿Cuál es su nombre Y dónde vive? Soy colegiada La zona de Guanacaste Mi nombre es Ana Isabel Leon Salazar ¿Cuál es su historia Laboral como educadora? Me jubilé Trabajé Por muchos años Primero en San José Un año Luego en Santa María de Dota Y en la frontera En Paso Canoas Cuando el colegio Se inició En Paso Canoas Luego de ahí Pasé a Liberia Después de Liberia Me fui para Costa Y últimamente Me pensioné Aquí en Guanacaste En el IPEC de Liberia ¿Nos podría contar Algunas anécdotas De su día laboral? Una de las anécdotas Que tuvimos Fue una vez Porque el colegio Era un galerón Y el galerón Tenía unas Bancas De esas Que eran Tenían atientos De correrse Y estando Una chiquita Ahí Era muy pequeñita No le llegaban Los pies Hasta el suelo Y ella estaba De mecer Los pies Y cuando En eso Le dice Un compañero Vean Lo que Tiene debajo Estaba acariciando Una terciopelo Que estaba Enrollada Y se había dormido Y eso Y eso fue Bueno Imagínense El escándalo Bueno Eran como En el galerón Lo que Dividía una aula De la otra Era nada más El pizarrón Y eso fue Bueno Pero ahí Habían muchas Las culebras Y eso fue Una anécdota Muy bonita Porque Eso hizo También que La comunidad Se impulsara Hicieran el colegio Ahora lo pasaron Para la Bueno En ese tiempo Estuvo nada más Un año Ahí En Paso Canoas Y luego lo pasaron Al tiempo Para la cuesta Pero Así un montón De anécdotas Que tuvimos Perdón Y otra Que me gustó Mucho Esa fue Muy Fue Que fuimos Con las alumnas De sexto año De Acosta Del liceo de Acosta A San José Y a pesar De ser Un lugar Tan cercano A San José La gente De Acosta No había ido Casi Ninguno A San José Y entonces Ya me pidieron Que fuéramos A San José Como No se permitían Los paseos Entonces Nos fuimos Un sábado Para San José Y fue Yo Increíble De ver Las muchachas Tan asombradas De ver Los montones De carros De me acuerdo Que nos paramos Por el Banco Central Y se quedaban Viendo Para arriba Y decían Pero profe Pero cómo es esto Cómo hicieron esto Pero uy Qué es eso Nunca nos imaginamos Lo veíamos en la tele Pero no creíamos Que era verdad Y nos fuimos A almorzar Al mercado central Pero ellos Llevaban el almuerzo En hojas Y llevaban Gallopinto Tortas de huevo Y todo Lo que íbamos a comprar Era nada más Un refresco Entonces le pedimos Permiso A la señora De la soda Y seguro No se lo creyó Y nos sentamos Y le pedimos El refresco Y las chiquillas Comenzaron a desembolsar Desenvolver el almuerzo Y había tanta gente Y todo el mundo Tomando fotos Y todo eso Que eso tan raro Verdad Muchachas jóvenes Y haciendo eso Pero para ellos Eso fue una experiencia Enorme Fuimos a las tiendas Y todo eso Entramos Salimos Por todo lado Pasamos el día Pero fue muy bonito Porque ellos Estaban muy sorprendidos Un consejo Para las personas Jubiladas O próximas A recibir su jubilación Esto es importantísimo Yo creo que Las asociaciones El colegio De licenciados Y todos los que están Cerca del educador Deben de tener Muy en cuenta eso Yo cuando Me dijeron Que ya estaba Para pensionarme Bueno Sentí como que El mundo ahí Ya Vaya Váyase para su casa Y alíste El funeral Porque ya usted Va para el cementerio Así sentí Vieran que Un dolor tan grande En mi corazón De sentirme Como que ya Hasta aquí llegó todo Y se acabó Al no haber Una preparación Anterior Para 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 preparar A la persona Que se va a jubilar Eso es terrible Y peor aún Y peor aún Si la persona Se pensiona Y no tiene Una meta Que va a hacer Después de pensionado Eso lo Le causa Uno Una Un desasosiego Una Un sinsabor horrible De sentirse desechado Así se siente uno Como Como un desecho Es muy importante O sea Hacer Este Reuniones Y preparar a la gente Cuando se vaya A jubilar Y un consejo Que yo les doy Es que cuando se Piensen en jubilar Vayan pensando Que van a hacer Después de jubilados Porque ya los que Estamos acostumbrados A estar fuera De la casa Trabajando Y que nos corten Eso de un momento A otro Es horrible Entonces Es ir pensando Que vamos a hacer Cuando nos Nos jubilemos Como para tener Un motivo Para seguir adelante Yo el primer año De jubilada Pasé muy deprimida Muy triste Me sentía como Que ya no servía Para nada Como que Hasta que pensé Que no Este Que tenía que Seguir luchando Y todavía Tengo 71 años Y Y pienso todavía Este Seguir adelante Trabajando Yo tengo mi empresa Muy Este Gracias a Dios Consolidada La trabajamos Familiarmente Y Aunque mis hijos No quieren que yo Este Este Trabando Pero yo Yo les digo Que en el momento Que ellos No me dejen Ya tampoco Trabajar Entonces yo Me voy a sentir Entonces sí Me voy a morir Rápido Entonces por eso Yo creo que Es muy importante Que los que se vayan A jubilar Vayan pensando Que van a hacer O sea Que no se queden En casa Que pinten Que hagan Lo que sea Pero que no Se dediquen A estar solo En una casa Porque aunque uno Cuando está trabajando Dice hay que recubrirse Para la casa Pero uno está Unos días Una semana Quince días Un mes Pero ya Donde uno ve Que el asunto Va para largo Es ahí Donde Donde está El problema Y generalmente Las personas Que fallecen Y Que están Pensionados Yo digo Que es por causa De No haberse Ocupado Sino que Se dejaron Morir Entonces Es muy importante Pero Primordial Es que busquemos Que hacer Después de Pensionados Que somos El motor Del mundo Educar Es nuestra Misión Nuestra Un Ulula Kit Es un espacio En línea Creado Para apoyar Los procesos De aprendizaje A través De recursos Didácticos Digitales Recursos Didácticos Especializados Creado Por docentes Para docentes Un espacio De colecciones O kits Didácticos Para apoyar Y mejorar El quehacer Educativo De las personas Colegiadas Al cual Se puede Acceder A través Del link www.colipro.com Slash Ulula Guión Kit En esta ocasión Les presentamos Un kit Que aborda Generalidades Acerca de la Comunicación No Violenta Y herramientas Para aprender A comunicarnos De manera Saludable Y constructiva Hola Soy Eduardo López Historio Académico De Colipro Y quien Elaboró El Ulula Kit Sobre Comunicación No Violenta Un material Basado En el libro Del doctor Marshall Rosenberg Y que trabaja Una serie De técnicas Y estrategias Para modificar Y transformar La manera En la que nosotros Nos comunicamos De manera cotidiana En el marco Del 2 de octubre Día Internacional De la No Violencia Deseamos Invitarles A explorar E implementar Este Ulula Kit Con sus estudiantes Le invitamos A explorar Ulula Kit Y sus diferentes Colecciones didácticas Y aprovecharlas A plenitud Y ahora En la sección Cuaderno Costa Rica Vamos a escuchar Una información Preparada Por la profesora Alejandra Macuc Gestora Académica De Colipro Quien nos preparó Una información Importante Acerca del Día Internacional De la Niña Celebración Que también Se conmemora En el mes De octubre Somos el motor Del mundo Educar Es nuestra misión Nuestra misión Día Internacional De la Niña Día Internacional De la Niña Para la fecha del 11 de octubre, desde el año 2011, la ONU promueve el Día Internacional de la Niña. La Organización de las Naciones Unidas lo que viene a plantear es una reflexión en torno a desigualdades de género históricas, y es precisamente en el espíritu de esa reflexión es que se abre espacio a este día. Las niñas son agente de cambio. Las niñas son historias destacadas en el escenario cotidiano. En el mundo hay millones de niñas que desafían el status quo. Redefinen su adolescencia. Este día se conmemora para reconocer los desafíos únicos a los que se enfrentan las niñas, especialmente en países en vía de desarrollo. También se llama a promover el empoderamiento. Se está poniendo freno a nivel de mundo al matrimonio precoz, a mutilaciones que vulneran sus derechos. Esta reflexión se trata de igualdad. Se trata de logros de los objetivos de desarrollo sostenible. Se trata de datos sobre la situación mundial de las niñas. Y no se felicita. Se trata de asegurar iniciativas para las niñas que viven en condición de pobreza extrema. Niñas de zonas rurales aisladas. Niñas en condición de discapacidad. Niñas de comunidades indígenas. Niñas refugiadas o a las que han sido desplazadas dentro de sus propios países. Es la niña, sus familias, comunidades, naciones, mundo. En el marco de esta reflexión, el Colipro, como colegio profesional de los docentes, de las docentes, de esa figura del educador, de la educadora que ha sido histórica, construyendo identidades, construyendo humanidad y construyendo sociedad, es que se hace un llamado a promover la eliminación de cualquier forma de discriminación contra las niñas. Y ahora nos vamos hasta el parque de Esparza, donde se encuentra don Alberto Rodríguez, miembro de la Comisión de Personas Jubiladas del Colipro, quien se encuentra conversando con el señor Asdrúbal Calvo, alcalde de Esparza, quien nos va a comentar un poco acerca del trabajo que el gobierno local realiza con las personas adultas mayores. Buenos días, estamos aquí desde la comunidad de Esparza, con el señor alcalde de Esparza, don Adrúbal Calvo Chávez, y mi nombre es Alberto Rodríguez Reyes, de la Comisión de Jubilados. Buenos días, don Adrúbal, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenidos a Esparza y que esta sea una forma de transmitir lo que hacemos mancomunadamente por la persona adulta mayor, que es la que nos tiene hoy aquí en la celebración de este mes de octubre, que es el mes oficial para la celebración del adulto mayor. Don Adrúbal, quisiéramos saber el tiempo que tiene usted como alcalde y todo lo que usted ha podido realizar en su gestión como la máxima autoridad de este cantón, y qué proyecta para este mes de octubre en relación a la persona adulta mayor. Bueno, el sistema costarricense permite elegir sus autoridades locales cada cuatro años, me han dado el privilegio los ciudadanos de Esparza de estar en tres periodos con este, a la cabeza de la municipalidad de este cantón, a lo largo de los años pues hemos tenido como base todos los grupos etarios que existen en el cantón, dentro de ellos el grupo adulto mayor, para nadie es un secreto que Costa Rica viene creciendo el porcentaje de adultos mayores a lo largo del tiempo. Hemos hecho algunas obras importantes, sobre todo pensando siempre en ser inclusivos y adaptar las infraestructuras para también el adulto mayor pueda utilizarlas, tanto en forma física caminando, pero también desde el punto de vista tecnológico. Hemos promovido también la construcción del centro diurno adulto mayor, el cual se encuentra en la Riviera de Esparza. El mismo pues alberga, se atienden adultos mayores de siete a cuatro de la tarde, donde se le dan una serie de atención individual, psicológica, fisicoterapeuta, pero también pues hay una piscina donde pueden generar algún tipo de terapia en natación, asimismo acciones grupales con talleres que les ha permitido a los adultos mayores que están dentro del centro diurno, que se le atiendan de forma integral y que pasen pues horas amenas mientras están atendidos en el centro diurno. Ha habido una alianza estratégica con una asociación que se crió sin fines de lucro para atender adultos mayores, que es APSAM. La misma tiene ingresos de instituciones del Estado, pero la municipalidad también le da una transferencia año con año para su atención y poder brindar los 365 días del año la atención debida en ese centro diurno. Igualmente se ha venido recuperando aceras en el casco urbano para la mejor movilidad de los adultos mayores, de las distintas instituciones de visita cotidiana, de los mismos, donde incorpora también el tema de accesibilidad en el tema de discapacidad, que es un tema importante. Hay muchos adultos mayores que tienen ciertas condiciones que tienen que tener las aceras para poder transitar de un lugar a otro. Igualmente en materia deportiva, se han venido creando una serie de disciplinas deportivas en los últimos tiempos. Alrededor de 18 disciplinas tenemos actualmente y la infraestructura tanto deportiva se ha venido también adaptando a que los adultos mayores puedan disfrutar no solamente de las instalaciones, sino también ser partícipes de esa disciplina. Un ejemplo de eso es tenis de mesa, donde hay grupos de adultos mayores que han venido incorporándose a la práctica diaria, continua de esta disciplina, lo cual pues se dice que el tenis de mesa es una de las disciplinas que ayudan en el tema del Alzheimer en las personas, por estar constantemente en ese proceso. Entonces, con eso pues logramos también ayudar en ese sentido. Igual te decía, en la parte tecnológica, hemos incidido, ¿verdad?, desde el CESI que tenemos en la biblioteca pública, de fomentar el aprendizaje de todas las herramientas tecnológicas también en adultos mayores, donde gracias a esas mismas acciones ellos han podido accesar a esas herramientas con menor temor, que era parte de lo que los adultos mayores antes tenían, producto de que las tecnologías de información pues ahora son mucho más dinámicas, ¿verdad? Igualmente para el pago de sus tributos desde la casa, utilizando herramientas tecnológicas. Todo eso se ha venido implementando en razón de darle un mejor servicio a ese ciudadano que lo ha dado todo por Costa Rica. Le agradezco, don Adrúbal, esta oportunidad que nos ha dado de poderle hacer esta entrevista y quisiera que les enviera un pequeño mensaje a todos los colegiados y adultos mayores de este país. Vamos a ver, para nosotros es un privilegio que Colipro haya tomado la decisión de hacer sus instalaciones en nuestro cantón, en el distrito de San Rafael, específicamente en el caserío del Barón de Esparza. Conocemos las instalaciones internas con sus piscinas y otras infraestructuras que le dan oportunidad a esos educadores adultos ya pensionados, igualmente a los activos, pero especialmente a esa población adulta que lo ha dado todo por este país. Sabemos que la educación es el eje transversal para todo y que son ellos y ellas las que han formado a miles de costarricenses y a miles de esparzanos en este caso y que hoy sirven a la ciudadanía de una mejor forma, producto de que tenemos una población más educada. Y por supuesto, un gran saludo a todos los colegiados adultos mayores en este mes, que no debería ser el mes, sino debería ser todos los 365 días del año y a todos los adultos mayores de nuestro cantón y de Costa Rica. Un agradecimiento muy, muy grande a usted, don Aturval, por, repito, brindarnos esta oportunidad y que tenga un excelente día, que Dios lo bendiga y que siempre siga luchando en beneficio de este cantón y en beneficio de toda la población de este cantón. Ha sido un gusto compartir con ustedes y esperamos que nos hagan el llamado y con mucho gusto asistiremos con el fin de generar un granito de arena en pro de una población a la que le debemos todo. Y, por último, ojalá pueda tener la oportunidad, don Aturval, de acompañarnos en el primer congreso de las ciudades amigables con la persona adulta mayor, porque Esparza es una ciudad amigable con la persona adulta mayor. Así es, ahí vamos a estar. Hemos tomado la decisión de ser una ciudad amigable con el adulto mayor y nos veremos ahí, si Dios lo permite, siguiendo, generando política pública en razón de darle más servicios que esta población requiere. Y ahora la profesora Sandra Calvo, funcionaria del Colipro, nos brindará información importante de actividades organizadas por el colegio. Hola, estamos con Al Día con Colipro. Les vamos a compartir las actividades del mes de octubre. Invitamos a todas las personas jubiladas al taller llamado Reloj de Arena, el cual se estará realizando el día 20 en la UNED de Parrita. También el día 24 lo tendremos en Fátima de Heredia y el día 25 en Puriscal. El horario será de 10 a 12. Para los jubilados tendremos la feria llamada A Tiempos Aquellos, la cual se estará realizando el día 21 de octubre en la región de Quepos y Coto, además en San José. Para los jubilados y un acompañante tendremos el taller Ejercitadores, donde se realizan actividades de aeróbicos y actividades funcionales. Para la región de Heredia la tendremos el día 24 y 31. Para la región de Turrialba la tendremos el 21 y el 28. Y para la región de Alajuela la tendremos el día 26, en un horario de 9 a 10 de la mañana. El viernes 28 de octubre de 6 a 8 de la noche en la Escuela de la Julieta en Parrita tendremos clases de zumbra, donde habrán pintacaritas y entrega camisas. Para inscribirte en el enlace. El sábado 29 de octubre de 7 a 10 de la noche en el Salón de Eventos del Centro de Recreo Rafael Ángel Pérez Córdoba en Desamparados de la Juela tenemos el gran concierto con Marfil. Los esperamos. Corre, y sí, corre con tu mejor actitud. El día 20 de noviembre tendremos la carrera de colipro de 5 y 10 kilómetros. La salida será a las 6 de la mañana en el Centro de Recreo de Desamparados de la Juela Juan Rafael Pérez Córdoba. Para inscripciones al www.grupopublicitario.net Te esperamos. Para el próximo 26 de octubre en este mismo horario de 5 a 6 de la tarde tendremos el programa de Café Polipo. Síguenos por Facebook y Youtube. En la sección Educadores en Acción, el profesor Esteban Quesada Silva, guanacasteco y quien se desempeña como docente de informática en el CTP de Carrizal, a la Juela, nos hablará un poco acerca de su experiencia como educador. Esteban Quesada Silva, oriondo de Nandayure, guanacaste, asegura que desde el primer grado de la escuela tenía bien claro qué profesión sacaría en una universidad, informática. Su sueño se hizo realidad, pues actualmente es el profesor de informática del Colegio Técnico Profesional de Carrizal en Alajuela. Bueno, como persona soy tranquilo, muy pacientudo tal vez, se puede decir. Como profesor sí soy muy estricto, me gusta mantener la disciplina en el aula, el respeto entre los estudiantes y tratar de brindarle todas las herramientas más actualizadas a los jóvenes para que se integren en ese mundo laboral con las mejores condiciones. Y estudiar informática sin computadora es muy difícil, ¿verdad? Yo soy una doña Ingrid, la directora. Es una persona muy humana. Ahí yo le expliqué la situación y varios chicos que no tenían computadora, ella me facilitó ciertos portátiles de la institución para que ellos puedan continuar sus estudios. Es muy importante, ¿verdad? El estar en la comunicación fluida. Uno como profesor entiende y uno puede mandar la tarea, no hay problema, uno le da un par de días antes. Pero sí, que no falte la comunicación, ¿verdad? Sí. Estar muy atentos y tratar de organizarse. No, más bien, gracias a usted, profe, porque le digo que sin la ayuda suya tal vez cuesta más lograrlo. Sí. Sin embargo, yo se lo agradezco muchísimo porque, sea como sea, me ha extendido la mano muchísimo. Su filosofía de vida es el estudiante antes que nada, la persona sobre lo curricular. Aunque su gran pasión es la tecnología y la informática, su enfoque es el ser humano, el estudiante. No debemos ser un problema más, sino ser un desahogo y que el estudiante se sienta escuchado, pienso yo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este primer programa de la segunda temporada de Café Colipro. Esperamos que todo el contenido presentado haya sido de mucho provecho para usted y su familia. Douglas. Y recuerden, la cita sería el próximo miércoles a partir de las 5 de la tarde. Será por la programación por medio del Facebook del Colipro y por el canal de YouTube. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!